La que tos, adora de que manito yo lo que soy empresario, ellos saben que yo la aplico, que yo la pongo, que en Connecticut tengo mi combo, achuco la pista como momon, ellos están como Caliya, cuando suene el tum 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 cuami Mi cotorra no se venden ni se vencen, esto es un negocio pero yo no soy cliente, lente que es creatiel, ahora veo 4K dice que es la muñeca no te puedo saludar veinticuatro como commo civ estamos sonando en UCA, tengo la a Venezuela prendida, todo el mundo quiere grabar, desde que grabé con Rochi las cosas no son igual, ya yo no rapio de gratis, a mi me tienen que pagar. No le pares, tíralo pa atrás, no le cojas miedo si tú quieres beber más, rompeme la parraga más, le damos hasta mañana, tíralo pa abajo como Tatiana. No le pares, tíralo pa atrás, no le cojas miedo si tú quieres beber más, rompeme la parraga más, le damos hasta mañana, tíralo pa abajo como Tatiana. Cuando suena el tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum,undem-tum-tum, cuando suena el tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum, cuando suena el tum-tum-tum-tum-tum-tum, LGBTQee-tum-tum-tum-tum-tum, mhm. Ellos saben que yo soy la vaina, no les coco sé a una niña, yo tengo la vaina. Cuando yo suelto, yo suelto la vaina. Mujeres me aman, yo tengo la vaina. Tengo el Flow y el licenses, la pongo te en cuarentena. Me rapa tu mujer, yo estoy bueno y ella está buena Lo miro en real, me corre la pena Mira que piquete, mira que lindo suena Ando burlao, el coro que yo tengo acelerado Tú te has quedado y en mi coro no te quieren ni que hagan lo mandado Ando burlao, el coro que yo tengo acelerado Tú te has quedado y en mi coro no te quieren ni que hagan lo mandado Cuando suena el tum, 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 tum Cuando suene el tum, 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 tum Cuando suena el tum, 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 tum El trauma, cuando suena el tum, es pa' que lo mueva La que no lo mueve, haz po' que se mueva Sonando con rochísimo la entrada Ahora baje con el cherry como una piña colada Suena la motora con el boom, boom, boom Pónteme de espaldas pa' que se ante el tum Dale con el coro que me voy a robar a la story Esto es Whataberry, mandanlo dos miloboris Tuku-tuku-tum, suena el kitipo Ella se desacata cuando baila dembow Moviendo la nalga se roba el show La nota produce, le pone el flow Dale con el coro y suéltalo Dale con el coro y vacílalo Dale con el coro y halo Halo, 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 halo No es que echarle más nalga, tú lo besas Y lo chuleas, cherry co En esta tabula, en esta huelta, Anto con Papi from the storm, mío personalizado sabe que yo te voy a Te voy a chuliar, baby, habla con Karol G Y diré que bajen pa' acá El trama lirical El trama lirical Las notas produce Lloreno Bucina Jenny Scott Con lengua Nueva York Gigante producción El movimiento paralelo Lele la productora 50 Pautalo Wilson the Golden Boy Y yo también voy Til Kent Trevlo Lausche Disculpen på Tal Torah